Ay no, cada vez que yo quiero dormir, los zancudos me atacan Oye, hay que eliminarlos como sea, aunque sea con mis rayos Los zancudos, si me dejo que me pica, me va a transmitir la zica Zica, 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 zica Si me dejo que me pica, me va a transmitir la zica Zica, zica, zica Hoy el malignor sacuditón, me lo vino a chupar, mi rica sangre de almidón Cuando veas una llanta con agua, porque eso atrae al zancudo Claro, hay que poner el abate en la pila, con agua de chocolate Power Flow, cuando está en el parque y ve los zancudos, se tira el rayo Oye, ¿me entendés? Oye, que aquí Power Flow, está aburrido que los zancudos te ensuben en el oído Ok Zancudo, cudo, si me dejo que me pica, me va a transmitir la zica Zica, 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 zica Zica, zica, zica Si me dejo que me pica, me va a transmitir la zica Zica, 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 zica Power Flow, regresa Evolucionando el corazón, ¿me entendés? Recuerda, ponte el escudo de protección, para que cincón y sacuditón se los quiebre el abijón Ok Zica, 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 zica Top 10 Tочки, zica, 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 zica Y Juoli o el toquio para que ve pova Gran tortilla Gracias.